Despunta el día mate caliente, amargo claro como tu suerte Igual que hormiga pa'l hormiguero, desfilan peones pa'l pisadero Carretilla el malo llena de barro, al molde moja pa' rellenarlo Llena y apreta pa' que rellene, cancha cubierta pa' que se seque Escupa fuerte pa' que te salga toda la bronca que en ti se arraiga Tu gurisito no fue a la escuela, tira agua en la cancha, el adobe espera Mientras la pila se va agrandando, adentro el cuerpo crece el cansancio Ayudar hasta esta es obligación, si no en la mesa falta ración La escuela es buena para aprender y ayuda poco para comer Ya se termina la baqueteada, le reza el tiempo pa' la quemada Arrima leña pa' prender fuego y manda adentro el organero Si sale bueno y vende el patrón, seguro el sábado cobra el peón Es el gran día del bolichero que afina el lápiz pa' agregar acero La bolsa llena hasta la jeta, tabaco, vino, hierba y galleta Más algún gusto que querrá darse porque es lo poco que va a llevarse Dirá el vecino al verte pasar, esta noche el hombre se va a emborrachar Y pregúntale si es que lo ves por los ladrillos del rancho de él Deja que hable si tiene ganas, que vos hermano haces la patria Deja que hable si tiene ganas, que vos hermano haces la patria